Suscríbete al canal, escribime que eres un nuevo sub y así te podré dar mi corazón en tu comentario Hey, que tal, como andan medusitas, todo bien, estamos aquí en un nuevo gameplay de tracopulceta Budokai Tenkaichi 3 En el cual se van a enfrentar Kiyabe, Super Saiyajin 2 y Oham, Pequeño, Super Saiyajin 2 vs Goten, Super Saiyajin 1 Muchos hay Super Saiyajines que me estoy dando cuenta Y Trunks, Super Saiyajin 1 Este gameplay fue recomendado por DartConra08 o Conra08, perdón por pronunciar tu nombre Lo diré de vuelta, DartConra08, ahí está Muchas gracias por tu recomendación compañero y un gran saludo Así que bueno, vamos a dar comienzo a este combate de duelos de Saiyajines Y bueno, en lugar de pelea que vamos a elegir, dejamos esta música que me está gustando, por lo que estoy escuchando Y vamos a luchar en el lugar donde no hemos luchado antes, en la Torre Músculo No tiene mucho sentido este lugar para esta batalla, pero al no ser un lugar en el cual pues alguna vez he grabado Creo que no Y bueno, me parece muy interesante y además es un lugar que me gusta mucho Principalmente porque cuando yo jugaba este juego lo único, o sea, antes de empezar el combate O mejor dicho, después de empezar el combate lo único que hacía era ir a la Torre y destruirla Ha sido una Wow Ey, tiene la voz de Kiyabe en su voz latino Perdón, en español latino Voy a destruir la Torre, perfecto Si yo no destruiría la Torre, no iba a ser muy feliz No dormía esta noche, mínimamente Así que bueno, vamos a usar a Kiyabe para derrotar a Goten, a ver si es realmente fuerte A Goten, o también conocido como Black Algunos entenderán por qué Me van a decir, pero por qué el meme Porque capaz algunos nos están confundidos diciendo, por qué Goten, por el meme Porque todos decían que Black Goku, bueno todos, pero algunos sostenían que Black era Goten Y la mente no tenía mucho sentido eso, pero bueno, vamos a ver Por cierto, alguna manera de decir, pero Medusa es un abuso, estoy usando a Kiyabe y a Gohan, a Joven Gohan Contra Goten Super Saiyan 1 y Trunks Super Saiyan 1 O sea, de lejos Kiyabe y Gohan quizás son más fuertes que ellos dos Pero permíteme decirte que se pueden funcionar Y con Goten me pueden romper todo, así que tampoco es tanta desventaja Y por cierto, para recomendaciones yo uso el primer equipo que ustedes me digan O sea, que ustedes escriben, a no ser que ustedes me digan Eh, ponele, Goku vs Vegeta, pero utiliza a Vegeta, ¿entendés? Por eso, o sea, son cosas que... Que... que tienen que saber para... para que... Para que hagan sus... antes de hacer sus recomendaciones, mejor dicho Y por cierto, también otra cosa que tienen que saber es que Ojo, Hamehamehame, hermano, eso traiciono ya que tengo a Gohan en mi equipo Ojo, y se viene mi técnica, va entonces Super onda explosiva, perfecto que lo tiene acerca Y no la afeita, pero si lo tengo acá nomás ¿Por qué no la afeitó? Que raro Bueno, como estaba diciendo Eh... y nada, así que en la descripción están los personajes Para que hagan sus hermosas y sensuales recomendaciones Ojo que no lo puedo dar a... no lo puedo mover a... A... Goten ya que utilizó su falsa confianza Ahí está, ahora puedo atacarlo Algo que no me gusta de este juego, va De que... algo que se me complica mucho en los combates Es cuando lo golpeo y no lo puedo mover Como cuando me lucho contra Broly, la verdad eso es algo que me molesta mucho Ojo que no tiene... vamos a aprovechar a cargar el frente de él ya que está aturdido Y se viene mi técnica Super jamejamejá, no sé por qué se llama así Buenísimo Bien, empezamos a utilizar Potensación al límite, perfecto Me gusta mucho el detalle que tenga su voz en español latino Eso la verdad está muy bien La voz original de Kiabe Vamos a ver, ojo Que se viene Metición Por cierto, una preguntita que les quiero hacer A ver Eh... A ustedes... No se me ocurre una buena pregunta Bueno, primero la pregunta que les quiero hacer Ustedes... los que vieron... Me olvidé que la técnica era corta casi Y lo realicé con Goten Estando a 40 misiones de metros lejos mío Una... la pregunta que les quiero hacer es Ustedes que vieron, eh... Para los que vieron mejor dicho Dragon Ball Super en japonés ¿Ven Dragon Ball Super en español latino? Porque yo la verdad no lo veo en español latino Principalmente por el tema, bueno De que no tengo mucho tiempo Y el poco tiempo que tengo Lo uso para cosas productivas Por ejemplo, eh... No sé si es muy productivo Pero grabo gameplays de este juego Más que nada porque sé que les gusta a ustedes Y bueno, utilizo parte de mi tipo para Grabar los gameplays que a ustedes les gusta Y bueno, lo que les quería decir Es que primero Goten no le va a... Ahí está Eh... Así que los que ven Dragon Ball Super en japonés O los que lo vieron mejor dicho ¿Ven Dragon Ball Super en español latino? ¿Y por qué lo ven? Porque quieren escuchar las voces en español latino Porque les gustó mucho Dragon Ball Super Que lo quieren ver otra vez Y ya que están en español latino aprovechan Y nada, quería preguntarles eso Ojo, que me enlaza esa técnica Vamos a ver que ya queda poca vida Barra de vida a Goten Y yo estoy casi... Ahí está Yo casi estoy a máximo de vida Bueno, máximo de vida no Me bajó mucha vida el sinrogote Vamos a ver Por ahora no se fusionaron Lo cual es muy bueno de mi parte Mucha suerte de mi parte por suerte Mucha suerte de mi parte por suerte Miren lo que dije, eh No tiene mucho sentido, pero bueno O sea, lo que quiero decir es que Tuve mucha suerte de mi parte Ahí está, perfecto O sea, que a veces me agarra mucho El retraso neuronal Y no sé qué estoy diciendo No, que no use la falsa confianza Perfecto Vamos a mandarlo a volar Una patita por ahí Pa' abajo Pa' abajo de vuelta Y se come el piso Buenísimo Vamos a utilizar mi potenciación al máximo No vamos a utilizar mi técnica definitiva Porque quiero aprovechar Ponerle Puedo... Quiero aprovechar a spamear el cuadrado Para meterle un comito ahí Un comito con patatas Ojo Vamos a ver A ver si me puedo acercar Acercate, acercate Aquí hay un momento Ahí está, lo tengo No, no, fuck Contraataque Bien, me la hizo bien Fue un buen contraataque de señor Goten Y bueno, ahora tengo Cinco barras de vidas Hay que tener cuidado Ojo Upa, 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 upa Que señor Goten se está activando Parece que no me va a dejar Vamos, vamos, vamos Actívate, que yo confío en ti Que el señor Vegeta Ojo Oh, fuck Que el señor Vegeta Quiere que yo sea El más poderoso de los Saiyajines Del universo 6 Y no puedo defraudarlo Ah, mi maestro Vegeta Vamos a ver Lo tengo detrás Odio que me pongan de la espalda Porque si no no puedo defender Ojo que me la estoy igualando Casi tengo la misma barra de vida que él Vamos a ver Cargo mi ki al máximo Antes que él Y evitamos que lo cargue Llegamos antes Justito, justito Con lo justo Al límite Como el ultratito Que siempre se activa Cuando está Goku A su maldito límite Vamos a ver Está, lo tengo Uy No, a ver si puedo llegar antes Fuck Quise realizar mi técnica definitiva Pero no salió Justo utilicé el contraataque Creo que así quedamos igual de vidas Perdón Igual de barra de vida Ojo que hizo su cambio Vamos a ver Ahora yo voy a hacer mi cambio por Justo Justo antes de que me golpeara Defendete Uh, en serio Me apareció de espaldas O sea Puse a Gohan para que peleara Y apenas vino Se puso de espaldas O sea, no tuvo mucho sentido eso Vamos a ver Mi super Hamehameha Perfecto Vamos Gohan Este la verdad Eres uno de mis Gohan favoritos Like si también es el tuyo Gohan Super Saiyan 2 El de la saga de Cell fue La verdad Me hubiera encantado No sé Aunque sea una OVA Una saga de relleno De este Gohan En todo ese trayecto Que Goku Estuvo muerto Obviamente tuvimos la película De Bojack Pero aunque sea Este Gohan Con, no sé Luchando contra un guerrero También muy poderoso Y que Asha tenía que activar El Super Saiyan 2 Que no sea solamente una película Una OVA Un capítulo Varios capítulos Una saga de relleno Me hubiera gustado mucho O sea, este Gohan Realmente me encantó Cuando apareció Y lo vimos solamente En dos ocasiones Canon Una sola vez Que fue contra Cell Vamos a ver Todavía le queda mucha Vida al señor Trunks Cargamos Mickey al máximo Perfecto Bien, 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 bien Casi, casi, casi Ahí está, perfecto Vamos a atacar al señor Trunks Ojo, con su ráfaga del máximo Me defiendo Perfecto Gohan Ahí Vamos Aprovechamos Quiero ver Que su barra de salud Baje De una manera Eh De una manera no De que baje su barra de vida De En proporciones bíblicas Como dice el señor Dross Vamos a ver Si realizo mi Jame, Jame, Jame Padre e Hijo Me hubiera gustado Realizar esa técnica Goten Ya que bueno También Goku es su padre Y tendré como que Apoya al equipo de Gohan Bien Perfecto Bien Le queda 4 barra de vidas Por ahora yo mantengo bien Por ahora tenemos la ventaja En este combate Hay que aprovechar eso Vamos a ver Por ahora lo que estoy viendo De esta ISO Que estoy empezando a utilizar Es que Que por cierto Si la quieren descargar Está en la descripción Es que Tiene Mucha barra de vida Sus personajes Realmente me hubiera gustado Que le baje la vida A Goten y a Trunks O sea Realmente Hace gameplay un poco largo Lo cual es bueno Pero en parte Es medio tedioso Que tenga 400 barras de vida Unos personajes Como lo que serían Trunks y todo eso Ojo Vamos a ver No sé por qué No se me veía Gohan Vamos a ver Para abajo Una carrera dragón Lo tengo detrás Date cuenta Gohan Por favor Vamos Ahí No me puedo defender Está perfecto Le agarré las espaldas Por un momento Me recupero Antes de su furia Se da Shin Porque le hizo Eso En frente a mí O sea Obviamente no le iba a dejar hacerlo O quizás se lo dejaba No sé Quizás le tenía piedad Y lo dejaba De Hubiera Lo podía haber dejado De que termine No pero no Yo soy así Y tengo que ganar este combate A como de lugar Vamos Se viene Eres un canalla En realidad no Eres muy buena persona Me caes muy bien Pero trata de no tener Una relación Muy homosex Ya sabes qué Con Goten No me gustaría eso Aunque No sé No me importa Bueno a ver Vamos a defendernos No sé qué estoy diciendo Pura pero tú ves Como todos los gameplay No Pinche Medusa Que no para de decir tonterías Aprende decir algo interesante Medusa Aporta algo en tu gameplay No sé No sé El calentamiento global Está Eso Esto fue suficientemente por hoy Ah por cierto Ni una palanquita menos Giremos las palanquitas despacito Es algo que tengo que decir Y es muy importante No No me llamen al teléfono No me llamen Esto me da furia Y no quiero que me llamen Cuando estoy grabando Va No me gusta que me llamen nunca La verdad Porque siempre hay una llamada externa Y cuando atiendo Hola Capaz algo importante Personalte No Quiero comprar nada O sea Me molesta Hasta cuando estoy durmiendo Encima Llaman cuando estoy durmiendo A las 4 de la mañana ¿Entendés? Y es como que Déjame dormir por favor Bueno Vamos a hacer que Que Kyabe Se encargue de el señor Trunks Ya que Tiene sentido Ya que Vegeta es el padre de Trunks Y también es el maestro de Kyabe Y vamos a hacer que Gohan Se encargue de Goten Que lo derrote Mejor dicho Aunque ojo De otro contraataque Buenísimo Me defendí justito Pero primero vamos a hacer que Kyabe le busque un poquito la vida Ya que no puedo realizar el cambio todavía Tengo que esperar que esa barra Rosada Llega al máximo Por ahora pues parece que Kyabe Está muy debilitado Vamos a ver Nos defendemos Parece que no me estoy defendiendo a nada Vamos a ver A ver si tengo Mi sentido salvaje Perfecto Buenísima Buenísima Sentido salvaje de vuelta Cuando esté Contra las cuerdas Lo puedo utilizar por ejemplo ahora Buenísimo Bien, bien, bien Me gustan los comos de Kyabe La verdad está muy bien hecho este personaje Con su voz de latino y todo lo demás Vamos a ver Si puedo utilizar mi Genki Rescumada Quiero utilizar mi técnica De padre contra Padre Hame 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 Padre Hijo Contra Goten Sería muy chistoso la verdad Vamos Lo tengo detrás Sentido salvaje Me la está devolviendo eh Vamos a utilizar Mi último recurso Que es derrotarte Maldito Eres un canalla No, no, mentira, mentira, mentira Digo canalla pero no lo digo De odio Sino es que lo digo Como yo sé que sos buena persona Cállate Medusa Y realiza tu Maldita técnica de una vez No lo voy a derrotar ni ahí Pero bueno Capaz que lo derroto Quién sabe Capaz que tiene mucha potencia Y lo logro derrotar Vamos Goten Tan, 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 y pa En serio En Se Dio Bueno Esto solamente me puede pasar a mí Y lo derroté con una bolita Chau A tu casa A tu casa Maldito Goten Vamos a hacer como que lo derroté con el Hame 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 Há Y lo de la bolita no sucedió Y bueno Medusitas Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Antes de terminar el gameplay Obviamente tengo que mostrar Tengo que mostrar la dificultad Para que después no me digan Ay Medusa Estás jugando muy fácil Estoy jugando muy fuerte Para que el gameplay no sea tan aburrido Ok Si Quizás me sale aburrido Porque comento para 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 el Ojet Eh Casi digo una mala palabra Va Es una parte del cuerpo Pero bueno No importa Ahora si Yo me despido Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejar su poderosísimo Medulike Si quieren Que suba más gameplay De este De este hermoso juego También dejen sus recomendaciones En los comentarios Compartan este video con sus amigos Con sus enemigos Con su pájaro Con Goten Con Black Y nada Ahora si De verdad Yo me despido Muchísimas gracias por ver este video Los quiero a todos Adios